Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chistote, le gustan los billetes, en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece De sabrosa, crujiente, como tan cura, se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy da... Así que es un plus y además de todo eso, aceptan la mayoría de los seguros Así que ya sabes, recuerda que cuidar de tu salud bucal es fundamental Y mi clínica Happy Dental Group es la que yo te recomiendo para una sonrisa hermosa Por acá grabando contenido para Miami Life Plastic Surgery Recuerden que si quieren un sitio seguro y con los mejores resultados a la hora de realizarse una cirugía plástica Tiene que ser aquí en Miami Life Plastic Surgery Pendientes al contenido